Extrañando tus besos, mi vida, me paso las horas Esperando que salga el lucero, me llega la aurora Y aunque se que tu ya no me quieres, te sigo esperando Mi corazón no entiende de amores, me sigue adorando Yo no sé que tu diablos me hiciste, no puedo olvidarte Te metiste muy dentro de mi alma, no puedo sacarte Eres como un cáncer en las venas, te llevo en la sangre Pues estoy aferrado a tu amor, aunque este me mate Cuando tu me fingiste tu amor, yo te entregué todo Te entregué todo mi corazón, y ahora estoy solo Pero algún día tendrás que pagar lo que me hiciste Pues la vida nos da muchas vueltas, y tu estarás triste Eres como un cáncer en las venas, te llevo en la sangre Pues estoy aferrado a tu amor, aunque este me mate Cuando tu me fingiste tu amor, yo te entregué todo Te entregué todo mi corazón, y ahora estoy solo Pero algún día tendrás que pagar lo que me hiciste Pues la vida nos da muchas vueltas, y tu estarás triste Te entregué todo mi corazón, y ahora estoy solo